Este es uno de mis mejores viajes, preparados a los viajes pasados, este vino rápido, llegaron todos encima, casi 40 kilos cada uno, ¿en serio? ¿Qué es el Matocaño? Buenas, ¿cómo estamos? Acá de vuelta en Kamandú. ¡Oh! ¡Mirá vos! Salí un 25 y llegué a un 27. No sé cómo es, esto es lo que me falta, el tiempo es viajar contra el tiempo, es como que entramos en un agujero negro, porque yo salí 25. En realidad son solamente 30 horas de vuelo, o entramos en el coso, por 24 horas, pero te doy a más tarde. ¿Qué haces? ¿Qué haces Matoquito? Muy bien, eh. Primera de mi amigo Agustín Pichón. Ahí tenés. Un regalo, un regalo quemita Z. ¡Buen día a todos! Un regalo. arbeiten pero traer un regalo que está deserto. Tiene las ruedas maestras criticales de la aleación. Tiene las ruedas viernes en Q ... Aquí hay una ruedas mobrador. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!